buenas gente bienvenidos a realismo gamer y volvemos con la sección de retro moderneces y volvemos con un título que como siempre parece sacado de otra fecha pero es moderno es del día de hoy es vamos recién salido del horno calentito calentito y que saldrá en formato físico el próximo mes de mayo hablamos de kc and the wheel mask todo un homenaje a los grandes juegos de plataformas de la primera mitad de los 90 ya sabéis donkey kong country un poquito de sonic un poco de rock in the adventures un cuarto y mitad de los looney tunes y otros tantos no así que si me permitís vamos a ello buenas gente aquí estamos hoy con kc and the wheel mask bien vamos a empezar una partida vamos a jugar en modo original se entiende que en este modo original pues tenemos menos check points y bueno es una experiencia más clásica más parecida entre comillas a lo que hubiéramos vivido en un videojuego en los 90 un videojuego de esta temática debo comentar bueno primero la trama de este juego es más bien una excusa como siempre una excusa para tener 30 niveles bastante apañados bastante simpáticos y que bueno no podemos decir que sea la novena maravilla de los juegos de plataforma pero la verdad es que ha sido toda una sorpresa como decía la historia es una mera excusa y vamos a empezar una partida en la cual vamos a jugar a tres niveles no son tres niveles consecutivos pero si es del primer mundo no vamos a llegar al primer boss pero eso lo dejaríamos para un directo o para otro tipo de vídeo en definitiva este juego no lo va a traer el próximo de mayo tesura games en formato físico aunque ahora es cuando sale en formato digital saldrá en formato físico en playstation 4 nintendo switch y como novedad digo sí como novedad también en xbox one así que vamos a ponernos manos a la obra bueno no voy a no voy a mentir este vídeo lo he grabado previamente ahora estoy montando el audio por encima por lo que si me veis morir poco según los primeros niveles no se muere apenas pero voy a evitar todo todo tipo de repetición para no hacer el vídeo demasiado denso este primer mundo nada más que comenzamos ya sabéis cualquier juego que podamos marcha atrás nada más empezar es porque hay algo para coger uno de los puntos positivos del juego es la de jugabilidad el completacionismo completismo como queráis decir esa palabra o palabra en el cual tendremos que completar bueno recoger todas las gemas del nivel dos pantalla de bonus que hay en cada nivel y todas las letras como si estuviéramos en el donkey kong un error un error que tuve yo al principio es pensar que este que hace era bueno pues un sonic bueno pues de sonic no tiene nada más allá de que si este nivel podría recordar de cierta manera al green hill de song pero pero para de contar diría yo que se parece más a donkey kong que se parece más a looney tunes que se parece más al jack jack rabbit múltiples juegos de los 90 aprovechando bueno mecánicas aprovechando jugabilidad pero intentando ser dentro de la medida de lo posible el mismo mira que empezamos una fase adicional cualquiera de estas fases es repetible una y otra vez hasta que desistas o que te las pase o sea aunque aquí la pasamos fácilmente porque ésta no tiene ninguna complicación y otra obviamente que serán necesitan un poco más de habilidad o digamos bastante más de habilidad este primer nivel es poco más que para pillar el control esto es un checkpoint y seguimos adelante a los enemigos como vemos bueno en este caso se desaparecen pero en otros casos si los matamos desde arriba se transforman vuelven a su aspecto original como si estuviéramos en el sonic que se convierten los robots en pequeños animalitos porque esto se convierten en verduras y hortalizas por el otro nivel de de bonus en este caso no es el recoger tenemos que matar a cinco enemigos en el tiempo el tiempo dispuesto tenemos que matar a los enemigos teniendo en cuenta que no nos pueden tocar aquí no tenemos un escudo no tenemos el escudo que tenemos en la partida en el cual nos permite hasta dos impactos aquí no y podemos hablar poco más del nivel aunque nos quede relativamente poco por llegar ya tenemos las cuatro letras correspondientes pero este nivel como digo es un poco la entradilla y un poco ver lo que nos viene por delante tenemos las cuatro letras completado no ha faltado nada más que cinco joyas pero bueno ya sabéis esto cómo va la próxima vez hay que intentar conseguir las 100 o mínimo 100 a veces que hay más de 100 este segundo nivel vamos a pasar de él vamos al tercero y vamos al tercero por una sencilla razón como veis bueno este no este tenemos creo lo que tenemos que conseguir seis medallas para poder acceder a él no sé si este es el boss pero bueno pasamos a este porque hace referencia a una de las de los puntos originales del juego la el punto esencial que es porque se llama que hace and the will mask no aquí conseguimos la primera máscara esta máscara nos dará habilidades que permitirán una nueva jugabilidad en la en la partida ahora bien de primeras lo veo un poco desaprovechado me refiero lo vamos a probar aquí vamos a estar con la nueva máscara vamos a coger justamente ahora la máscara del águila que veis como la poseemos y a partir de aquí el resto del nivel pues con el botón de salto lo que hacemos es alzar el vuelo y tenemos que evitar enemigos evitar pinchos ya sabe lo típico tenemos otro botón de disparo y aquí lo que tenemos que hacer sobre todo es andarnos con ojos a ver cómo cómo es el tema del planeo como poder esquivar los enemigos y tirar hacia adelante evitar todo lo posible y bueno volvemos al fase adicional aquí también vamos a tener la fase adicional con con la máscara no tiene tampoco ninguna complicación si no lo consigue a la primera lo dicho los pruebas otra vez hasta que lo consigue pero no tiene mucha historia solo tienes que esquivar los dos pinchitos eso y ya tenemos la medio medio joya no hay una cosa que si hubiera hecho y es que cuando hicieras en la fase de bonus pues estuviera un check un checkpoint básicamente porque hay veces que haces eso haces en la fase de bonus no recuerdas que has tenido el check point de barras o hace bastante y enseguida te matan bueno aquí 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 bueno aquí he metido la pata aquí me han me han matado y vamos a volver a continuar ahí ese es el quizás el pequeño problema de que están pocos problemas que no tiene ninguna complicación evitar la caída con compaginarlo con el enemigo que se acerca y ya si queremos ser completista pues un poquito de vida no hay nada complicado tampoco aquí estos digamos que los 34 primeros niveles os lo digo ya son un poco de cascarilla es más la sorpresa viene poco después porque la cosa cambia no a niveles estratosféricos que te matan bueno si la verdad es que si te matan muy fácilmente no voy a mentir no me voy a marcar el moco otro nivel de bonus aquí tenemos que matar otra vez los enemigos en el tiempo predispuesto simplemente aquí la diferencia es que estos enemigos están planeando cayendo y tú también tienes que acertar con ese tiro curvo no es tan difícil y vamos bien esto completado bueno vamos aquí lo típicos te esperas esquivas por arriba esquivas me lo he comido eh lo suyo hubiera sido esquivar por abajo matamos a este tomate veo quizás vale metedura de pata y aquí lo veis empiezo más atrás del checkpoint esto es un poco bueno supongo que esto es en lo que tiene el modo original frente al modo más casual que el modo más casual probablemente salgas casi donde te has quedado tiene un exceso de checkpoints para aligerar la dificultad que vuelvo a repetir ahora mismo tampoco es especialmente difícil el bonus se mantiene como si estuviera completado lo que no se mantienen son las son las letras tienes que volver a conseguir las una vez que te matan la música no destaca demasiado e iba a decir que es que me quedaba antes con la palabra en la boca que los enemigos así de primeras no me parecen excesivamente carismáticos yo diría que está a un nivel por detrás de del diseño incluso del personaje principal de las animaciones del personaje principal y bueno más adelante se iban pillando un poco más de no de carisma pero sí de sentido en cuanto al diseño de niveles con respecto a los enemigos esto no tiene mucho mucha complicación y aquí llegamos y terminamos el tercer nivel digo o decía que esto está un poco un poco desaprovechado por el hecho de que ya en sus niveles no volvemos a contar con con la máscara no sé si más adelante se recicla esa posibilidad pero la mayoría de niveles eso es un plataforma normal y corriente vamos a esta fase esta es la quinta pantalla esta si me ha sido un poco más complicada si hubiera dejado el vídeo el cual con todos los intentos que he realizado pues sería mucho más largo lo aseguro pero tiene ese punto positivo que que aunque me han matado bastantes veces en este nivel debo decir que es cuando de verdad le he visto el jugo le he visto la gracia al juego no ese toque de dificultad el hecho de que aunque te matan pues respawneas se obtiene un try relativamente pronto y que aunque te lo pases que te lo puedes pasar siempre tiene la opción de completarlo todo pues aquí aquí es cuando empieza a ver la gracia de asuntos por eso he querido recortar no he querido dejar los cuatro niveles iniciales porque el nivel segundo y el tercer nivel tampoco es que fuera realmente rompedores no tenemos cosas que no hemos visto aquí como por él por ejemplo que nos podemos agarrar a ciertos puntos con las orejas de del personaje y bien aquí tenemos que bueno tenemos hemos muerto una vez ahora lo hacemos del tirón tenemos que hacerlo en la medida de lo posible incluso evitando matar a enemigos por el hecho de que tenemos tiempo un tiempo contado para que esos cangrejos como veis no nos ataquen esos cangrejos no lo podemos derrotar no no le podemos hacer daño así que lo mejor casi que es esquivar todo lo que podemos esquivar y una puntualización no sé si será por el tema del control porque está en la versión de xbox one pero el salto con caída que es un salto con el botón de acción y el cursor hacia abajo muchas veces no va demasiado fino me ama bueno ha conseguido matarme más de una vez aquí vamos lo veis muy sencillo no pues no es tan sencillo no lo aseguro esto es un poco de saber por dónde tirar saber por dónde esquivar a estos cangrejoides y poder llegar al punto final vamos a coger esta fase adicional como veis me ha faltado una en este nivel este nivel no lo vamos a tener completo pero como buen juego difícil cuando cuando te lo pasas motiva 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 lo que no motiva a otros y nada salimos aquí encendemos la luz para los cangrejos no dura apenas nada y ahora tenemos que evitar a este y aquí lo suyo sería haber cogido todo pero vamos a dejarnos tampoco estamos intentando completar el 100% en el nivel vamos a llegar ya al final del mismo y de un tiro parece más sencillo de lo que es tampoco es que sea una cosa que os lleve más de 20 minutos pasados pero motiva motiva un poquito y yo creo que más o menos os hacéis la idea de qué tipo de juegos tenemos por delante vale y hasta aquí el vídeo de hoy mi idea es que en las próximas semanas siempre traiga uno o dos vídeos de esta temática bueno ya sea retro moderneces u otras novedades que no sean precisamente triple a pero que si estén ahí dispuestas o bien para ayudaros a elegir un título que le tengáis echado el ojo o para descubrir ciertas joyas vale si os gusta la idea poner la caja de comentarios si tenéis alguna propuesta también tenéis la caja de comentarios y nada os remito a la web de realismo gamer puntocom y a instagram y a twitter ya sabéis que tenéis nuestras cuentas de a robar el mismo gamer y nos vemos mañana con otro vídeo venga hasta luego